¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. ¡Bienvenidos! Esta semana tenemos un test para ti, y es un test sobre ser y estar. ¿Ok? En todas las tenses. En todas las tenses. ¿Ok? Incluso subjunctivo. Incluso subjunctivo. En todas las tenses y los moods. En moods, sí. I hope you're not in a mood. Ok, entonces, hablamos de todo en la segunda parte. If you have issues with ser y estar... Sounds like the beginning of a song. If you have... If you have issues with ser y estar, we have produced a book, which is called Ser and Estar Made Simple. Eso es. Ok, so this book can answer all of your questions, and this goes from the present to... About ser y estar. Yeah, of course. No, no, about... No, yeah, like... Is there life after death and things like that? No. Just ser y estar. ¿Ok? But it goes into the past as well, and it goes through all the tenses. ¿Ok? So that's a good book to have if you're still struggling. Así que vamos a empezar, ¿no, Cintia? Vamos a empezar. Entonces, este es un test de ser y estar en todos los tiempos, en todos los modos, y son 15 preguntas. Así que si sacas 7 preguntas... ¿Con cuántas aprueban? ¿Con 7 o con 8? 8. Con 8 aprueban. Bueno, yo iba a decir 7 para ser más amable, pero vale. Con 8 apruebas el test. Menos de 8 tienes que repetir el test en unas semanas, cuando repases. O cuando te leas el libro. Ah, sí. Leerte el libro y hacer el test y vas a probar. Vale. Vale. Número 1. Cuando eras pequeño, ¿quién tu mejor amigo? Aquí voy a decir quién era tu mejor amigo. Yo también lo doy por correcto. Y ya hemos usado eras cuando eras pequeño. Sí, porque fue sonaría demasiado específico. Sí. Es correcto gramaticalmente. Sí, se podría decir quién fue, pero ya sin referencia de tiempo, si hubiese una referencia de tiempo, sí. Pero sin referencia de tiempo como algo general, en términos generales, era. Usaría el imperfecto. Y, por supuesto, es ser, no estar. Cuando estamos hablando de ser amigo, es mi amigo. Sí, entonces era mi amigo o fue mi amigo. Ser. And somebody said to me, what if it's your friend but it's not too good of a friend, you know, it's just... To be used to start. It's a temporary friend. Can we use to start? No, maybe we just don't say friend. Un conocido. Un conocido. Un conocido. Número dos. ¿Cómo tu infancia? Vale. Yo diría cómo era tu infancia, pero también creo que podemos decir cómo fue, ¿verdad? Yo hubiese dicho como primera opción cómo fue tu infancia, ¿vale? Porque para mí, bueno, infancia a lo mejor suena más delimitado en el tiempo, ¿no? tu infancia. Pero también podríamos usar era. Fue y era serían correctos, ¿vale? Pero siempre en pasado, obviamente. Claro. Número tres. Nosotros. Ya. Allí. De no ser por el tráfico. Ok. Yo tengo dos respuestas. Vale. Nosotros estaríamos allí. Vale. Y ¿habríamos estado? Las dos serían correctas. Mi primera opción sería estaríamos. Ya estaríamos allí. Como en inglés, ¿no? We would be there. Having a pin for the traffic. Or wearing a pin. For the traffic. Or wearing a pin. For the traffic. That's it. O ya habríamos estado allí de no ser por el tráfico. Las dos. Y eso sería had it not been for the traffic. Las dos serían correctas. Muy bien. Número cuatro. Mi abuelo muy alto y apuesto. Pues yo digo mi abuelo era. Mi abuelo era. También fue posible. Fue también es posible. Sí. Suena como más en el pasado y era sería más general, ¿no? una descripción. Y si dices fue que ha fallecido, ¿no? Sí. Yo diría que ha fallecido. Sí. En este caso fue sería más específico y más en el pasado. Suena más en el pasado. Para algo general, descripciones generales, si tenéis dudas para descripciones, era. Ajá. ¿Vale? Ajá. Sí. El imperfecto. Para descripciones. En caso de duda, imperfecto. A no ser que haya algo específico en el tiempo o algo así. Número cinco. ¿Alguien aquí que pueda ayudarme con esto? Es una trampa, un truco, ¿no? Porque es hay, ¿no? Hay. Is there. Eso es. Sí. So, the difference is when you have an is or an are but then you have there attached to it then it's not ser and estar it's haber. Yes. OK. I've added this one because I I see this error many, many times because in English you say there is so people focus on the is so they think it's the verb is but it isn't it's to there be and there be is haber yeah. So there is or there are hay there's no plural and there's no plural in any of the other tenses hay había there's only one conjugation per tense OK. Vale, número seis el periquito no en la jaula donde el periquito se ha escapado so el periquito no está en la jaula donde está muy bien está está so location we're talking about location both times el periquito está living living la vida loca de fiesta número siete el coche es del año dos mil cinco pero como nuevo muy interesante esto pero está como nuevo eso es we're talking about the state that it's in it's in the state of newness eso es en inglés como diríais so the car is a 2005 car but it's in condition in mint condition in mint in mint condition ok so what we say está como nuevo como as new as new bueno pues it is as new en español digo traducción literal número ocho no un coche nuevo un coche de segunda mano ya usado vale primera frase vale no un coche nuevo no es un coche nuevo muy bien no es un coche nuevo vale un un coche de segunda mano es un coche de segunda mano ya un usado ya está usado eso es eso es it's in a state of being used you know when you say it's a new car or it's not a new car in spanish you have to say es un coche right or no es un coche you don't have a choice it's got to be ser because you're saying it's a car whatever you describe it as afterwards doesn't matter will it it's permanent temporary with un una unos unas the verb is ser you never get the está un o están unos never es es un es una son unos son unas always número nueve no más cervezas en la nevera qué triste no hay no hay muy bien no hay ok número diez qué aburrimiento no nada que hacer otra vez no hay no hay no hay no hay there isn't nada no hay no hay no hay no hay CC por Antarctica Films Argentina